Y esto es Super Ocho Cielo estrechado, qué lindo es Noche divina, no hay otra igual Cielo estrechado, qué lindo es Noche divina, no hay otra igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer Una cabaña, y ahí serás Una mujer, una mujer Mía, mía, porque así tú lo quisiste Niña mía, lléname de amor Mía, mía, porque este es tu deseo Y te deseo, lléname de amor Tan su amor Para el norte, sur y centro Cielo estrechado, qué lindo es Qué lindo es Noche divina, no hay otra igual Cielo estrechado, qué lindo es Noche divina, no hay otra igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer Una cabaña, y ahí serás Una mujer, una mujer Mía, 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 porque así tú lo quisiste Niña mía, lléname de amor Mía, mía, porque este es tu deseo Y hoy te deseo Lléname de amor Tan su nombre Tan su nombre Lléname de amor Tan su nombre Lléname de amor Tan su nombre Tan su nombre Tan su nombre Tan su nombre Tan su nombre